Ha nacido una estrella. En el vibrante mundo de la moda, donde cada paso en la pasarela cuenta una historia, surge una figura que brilla con luz propia. Presentamos a Emilia Dides. Con su sonrisa radiante y su presencia magnética, Emilia ha capturado la atención de todos. Emilia Dides es un nombre que deberías conocer. Ella es de Chile, un país conocido por su rica cultura y paisajes impresionantes. Emilia lleva con orgullo la bandera chilena en cada paso que da. Emilia es inteligente y hermosa. Su belleza no solo se refleja en su apariencia, sino también en su inteligencia y carisma. Detrás de cada desfile y sesión de fotos, hay una mujer que trabaja arduamente para perfeccionar su arte. También es Miss Universo Chile. Este título no solo reconoce su belleza exterior, sino también su dedicación y esfuerzo. Ganar Miss Universo Chile es un testimonio de su perseverancia y pasión. Emilia es una apasionada por hacer una diferencia. Más allá de las luces y las cámaras, ella se dedica a causas que le importan profundamente. Su voz resuena en eventos y conferencias, donde comparte su visión y experiencias. Ella está utilizando su plataforma para inspirar a otros. Emilia cree firmemente en el poder de la inspiración y la motivación. A través de sus discursos y charlas, busca encender una chispa en aquellos que la escuchan. Ella quiere empoderar a las mujeres. Emilia trabaja incansablemente para crear un mundo donde las mujeres se sientan fuertes y capaces. Lidera grupos y organiza talleres para fomentar el empoderamiento femenino. Es un verdadero modelo a seguir. Emilia Vides no solo camina por la pasarela, sino que también deja una huella en los corazones de quienes la conocen. Su historia es una inspiración para todos nosotros. De Chile al Universo. La formación de una reina. Emilia no siempre fue una reina. Ella creció en Chile. Trabajó duro para alcanzar sus sueños. Ella siempre fue determinada. Participó en el concurso Miss Universo Chile. Cautivó a los jueces. Emilia ganó la corona. Se convirtió en una inspiración instantánea. Más allá de la corona, hay una historia fascinante que contar. La pasión de Emilia por la moda no tiene límites. Desde muy joven, siempre estuvo fascinada por los colores, las texturas y las formas. A Emilia le encanta la moda. Pasa horas ojeando revistas de moda, buscando inspiración en cada página. Le gusta ir de compras, no solo para adquirir ropa, sino para observar las tendencias y entender cómo se combinan las prendas. Ella lo ve como una forma de expresarse. Cada atuendo que elige refleja su estado de ánimo, su personalidad y su visión del mundo. Para Emilia, la moda es una forma de arte, una manera de comunicar sin palabras. Ella cree que la moda puede ser poderosa. Puede contar una historia, transmitir emociones y conectar a las personas. En cada desfile de moda, Emilia ve una narrativa, una historia que se despliega con cada paso de los modelos. Quiere utilizar la moda para el bien. Participa en eventos benéficos y colabora con diseñadores que comparten su visión de un mundo mejor. Para Emilia, la moda no es solo apariencia, sino una herramienta para el cambio social. Apoya a las marcas sostenibles. Emilia es consciente del impacto ambiental de la industria de la moda y elige apoyar a marcas que utilizan materiales ecológicos y prácticas sostenibles. Cree firmemente en la moda ética y responsable. Promueve la diversidad en la industria. Emilia aboga por la inclusión y la representación de todas las personas, independientemente de su origen, tamaño o género. Para ella, la moda debe ser accesible y celebrada por todos. Ella es un verdadero ícono de la moda. Con su estilo único y su compromiso con causas importantes, Emilia ha dejado una marca indeleble en la industria. Su pasión y dedicación la han convertido en una inspiración para muchos. Luces, cámara, moda. Emilia Dides en la Semana de la Moda de Nueva York. Este evento es uno de los más esperados en el calendario de la moda mundial. Cada año, los diseñadores más prestigiosos y las modelos más reconocidas se reúnen en la Gran Manzana para mostrar sus últimas creaciones y tendencias. La Semana de la Moda de Nueva York es un gran acontecimiento. No solo es una plataforma para la moda, sino también un punto de encuentro para la cultura, el arte y la innovación. Las calles de la ciudad se llenan de energía y creatividad, y los amantes de la moda de todo el mundo se congregan para ser parte de esta experiencia única. Asisten diseñadores de todo el mundo. Desde los nombres más consolidados hasta los talentos emergentes, todos tienen la oportunidad de brillar en este escenario global. Los diseñadores trabajan incansablemente para presentar colecciones que no solo marquen tendencia, sino que también cuenten una historia y transmitan una visión. Las celebridades llenan las primeras filas. La energía es eléctrica. Actores, músicos, influencers y figuras públicas se dan cita para apoyar a sus diseñadores favoritos y ser los primeros en ver las nuevas colecciones. La presencia de estas estrellas añade un toque de glamour y emoción al evento. Este año, Emilia hizo su debut. Con solo 19 años, esta joven promesa ha capturado la atención de la industria con su carisma y talento. Su participación en la Semana de la Moda de Nueva York marca un hito importante en su carrera y promete ser solo el comienzo de una trayectoria brillante. Desfiló para un diseñador famoso. La colección que presentó fue aclamada por su innovación y elegancia, y Emilia supo llevar cada prenda con una gracia y confianza que impresionaron a todos los presentes. Su actuación en la pasarela fue un testimonio de su dedicación y pasión por la moda. Todos los ojos estaban puestos en ella. Fue un momento mágico. La audiencia quedó maravillada con su presencia y estilo, y los críticos no tardaron en elogiar su desempeño. Emilia Dídez ha demostrado que tiene todo lo necesario para convertirse en una de las grandes figuras de la moda internacional. Sección 5. El vestido. Una obra maestra. El vestido de Emilia era absolutamente impresionante. Era una verdadera obra de arte. La tela fluía con gracia y elegancia. El color era vibrante y llamativo. El vestido le quedaba perfecto. Complementaba su belleza natural. Hizo una declaración audaz. Fue inolvidable. Sección 6. El diseñador. Una estrella en ascenso. El diseñador estaba encantado de tener a Emilia. Es conocido por su estilo único. Utiliza materiales sostenibles. Promueve la positividad corporal. Vio algo especial en Emilia. Sabía que ella representaría bien su marca. Ella encarnaba sus valores. Fue una combinación perfecta. Sección 7. El mundo reacciona. Las redes sociales explotan. El mundo vio a Emilia desfilar por la pasarela. Las redes sociales se volvieron locas. La gente estaba asombrada por su belleza. Elogiaron su confianza. Su historia resonó con muchos. Se convirtió en una inspiración. Demostró que todo es posible. Hizo que Chile se sintiera orgulloso. Sección 8. El significado. Más que una simple pasarela. La aparición de Emilia fue significativa. Representó a Chile en un escenario global. Rompió barreras en la industria de la moda. Desafió los estereotipos. Mostró al mundo que las latinas son hermosas. Demostró que son fuertes y poderosas. Hizo historia. Sección 9. Un modelo a seguir. Inspirando a los jóvenes chilenos. Las jóvenes de Chile admiran a Emilia. Ella es un modelo a seguir. Ella les muestra que los sueños pueden hacerse realidad. Les inspira a trabajar duro. Les enseña a tener confianza. Les empodera para que usen sus voces. Ella está marcando la diferencia. Sección 10. ¿Qué sigue? El futuro es brillante para Emilia Dides. El viaje de Emilia no ha hecho más que empezar. Tiene muchos más sueños que alcanzar. Quiere seguir utilizando su plataforma para el bien. Quiere lograr un impacto positivo. El futuro es brillante para Emilia Dides. Es una fuerza a tener en cuenta. El mundo la está observando. El futuro es un boom. El futuro es brillante. El futuro es brillante. El futuro es muchísimo preciso. El futuro es brillante. El futuro es brillante. Un grove y豆